Tras una exitosa primera experiencia en el año 2015, se llevó a cabo en el distrito de Huamini la segunda semana de la agroecología extensiva. Nosotros tuvimos la primera experiencia, fue con la ordenanza de agroquímicos, que estuvo más de un año de debate en el Consejo Liberante, bueno, luego fue aprobada, pero obviamente con fuertes observaciones de algunas partes, porque está aprobada. Estamos trabajando bien con la ordenanza, con el área complementaria y el área de amortiguamiento. Y hoy estamos con la ingeniera Karina Viarlo, es decir, yo a partir del 10 de diciembre creamos una nueva secretaría que es la de Medio Ambiente, y la ingeniera Karina Viarlo es una hacedora de este tipo de temáticas para llevar al distrito, así que bueno, vamos a empezar a implementar de a poco. Tenemos ahí un predio que podemos empezar de aproximadamente unas 40, 50 hectáreas, y luego, bueno, iremos viendo los resultados y obviamente que esto es a base de resultados, es decir, cuando la gente ve los resultados, ahí es cuando empieza a entusiasmar y empieza, digamos, para ir ascendiendo en esta actividad. Sabemos que hay mucha retricencia, sabemos que, bueno, hay cosas para imponer, pero bueno, creo que de a poco tenemos que ir tomando conciencia de qué es lo que queremos dejar, como siempre decimos, para nuestros hijos, pero hoy acá es un tema muy, pero muy candente, que es el tema de la salud. Esto comenzó en la discusión de la ordenanza de agroquímicos, que fue muy larga, estuvo más de dos años en el Consejo Liberante, y mucho tiempo anterior, y la verdad que en esa discusión de la ordenanza de agroquímicos, empezamos a comenzar, bueno, ya que no salió la ordenanza, ¿qué podíamos hacer para mejorar el medio ambiente, digamos? Y para, no es para no permitir el uso agroquímico, sino para regularlo y para ver cómo. Bueno, y ahí surgió un día, Eduardo Cerdá se acercó a nuestro director de medio ambiente, surgió la propuesta, empezó a venir a tener charlas y empezamos con 100 hectáreas de agroecología, 50 en verdad fue la primera, y hoy estamos en mil hectáreas en el Partido de Guamini que se cultivan sin el uso de agroquímicos, digamos. Y como ustedes vieron hoy, había ejemplos de Tres Lomas, había ejemplos de Benito Juárez, de Tres Arroyos, de otros lugares donde se está dando esto, y hoy nos visitó gente, estudiantes de Rosario, estudiantes de La Plata, de diferentes cátedras que tienen que ver con estas cuestiones, así que la verdad que era una alegría enorme, esto fue también de la mano de, también ustedes nos acompañaron del Molino de la Línea Integral. Es un proceso que avanza, que hoy se ve reflejado en gente, había gente del sur del país, del norte, del centro, universidades, va avanzando, no sabemos hasta dónde va a llegar, nosotros no somos de los, yo por lo menos no soy un fundamentalista ni de un lado ni del otro, yo ni creo que el lifosazo se puede tomar como agua, ni creo que no se produce para nada, yo lo que digo es que todos los pasos que podamos llevar dados en pos de mejorar nuestro medio ambiente y el menor uso de sustancias tóxicas, por decirlo de alguna manera, mucho mejor, y este es el camino que estamos dando sin pelearnos con nadie, sino proponiendo algo distinto.